Fexpo Cruz presenta la primera feria de la construcción, arquitectura y diseño totalmente digital. Del 20 al 27 de julio, la población podrá acceder a promociones, descuentos, webinars y grandes beneficios relacionados al sector de la construcción, arquitectura y diseño. Paralelamente se realizará la IBIENAL Virtual de Arquitectura de Santa Cruz. Desde casa y en familia, a partir del 20 al 27 de julio, la población interesada en construir, crear o mejorar su hogar podrá disfrutar durante una semana de promociones, descuentos y talleres que le ofrece la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseños, FICAD, 2020, que para esta versión se presenta de manera totalmente digital. Profesionales, instituciones, empresas y público en general interesados en el sector de la construcción, arquitectura y diseño, podrán ingresar gratuitamente desde cualquier dispositivo móvil e interactuar en vivo con todos los expositores que se han ido sumando a esta iniciativa. Todo para la construcción a un clic de distancia, es el eslogan para este año. Paralelo a este evento sin precedentes, también se desarrollará la IBIENAL Digital Internacional de Arquitectura de Santa Cruz, BASC, que incluirá circuitos virtuales por un pabellón, reflexiones con las disertaciones de expertos nacionales e internacionales y una exposición fotográfica bajo el título Retorno a los Orígenes. Durante ocho días continuos y las veces que el visitante desee ingresar, tendrá un acceso exclusivo a toda la plataforma de FICAD Digital, desde donde podrá ver productos y servicios, y contactarse de manera directa con el personal de ventas de más de una decena de empresas participantes. Contaremos con la participación de las empresas más prestigiosas de estos sectores, lo que convierte a FICAD Digital en la oportunidad para que profesionales especialistas y el público en general, puedan conocer todas las tendencias, novedades en productos y servicios y ofertas. Acerca de FICAD barra BASC. FICAD es organizada desde hace nueve años por Fexpo Cruz en alianza con el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, CASC. El propósito de esta feria es promover el desarrollo y crecimiento de los sectores de la construcción, arquitectura, infraestructura y diseño. De manera paralela, el CASC organiza la VIBIENAL Internacional de Arquitectura de Santa Cruz, BASC, y la I en su versión virtual. Entérate de más novedades en Fexpo Cruz Facebook, www.facebook.comweblink. Conozca más sobre la Vienal en vienalsx.com Para mayor información sobre participar como expositor FICAD Digital, contáctanos a, wadotlinkweblink, o escríbenos a, ventas arroba fexpocruz punto com punto bo.